Si de clásicos se trata y más en partidos por el título de liga, el América domina con puño amarillo. Porque contra los tres equipos contra los que las águilas tienen clásicos cantados, Chivas, Cruz Azul y Pumas, los emplumados han disputado, desde que se instauraron las liguillas en el ya lejano 1970, nada menos que siete finales. Y los números ganadores favorecen a los amarillos de manera contundente con cinco finales ganadas y solo dos perdidas. Contra Chivas, el máximo rival futbolístico de las azulcremas, solo se ha disputado una final, misma que ganó América en la campaña 1983-84. Ante Pumas, las águilas han jugado tres finales, de las cuales han ganado dos y perdido una. Mientras que contra la máquina, esta será la cuarta final de su historia, con salto, de momento, de dos triunfos para los emplumados y uno para los azules. En la apertura 2018 depara la octava final con sello de clásico para unas águilas especialistas en salir con el trofeo, cuando enfrente tienen a un acérrimo rival. ¡Gracias! ¡Gracias!